Bueno, yo creo que este es un tema que nos va a dar que hablar bastante en los próximos meses. Supongo que sabréis lo de los fondos europeos, los fondos Next Generation EU, es decir, European Union, que era un saco de dinero que iba a dar y que está dando y seguirá dando en principio la Unión Europea a los distintos países miembros para que superasen la pandemia. Pero España tocaba muchísimo dinero, 160.000 millones. Bueno, pues ha venido una alemana llamada Mónica Holmeyer a Madrid. Esta estuvo ayer para supervisar el tema de los fondos porque es que nadie sabe dónde están. Se han adjudicado muy pocos. Ha venido a ver, a hablar con el gobierno, con Nadia Calviño y compañía, a ver qué diablos pasa aquí. Diciendo, bueno, pues aquí estamos soltando dinero de los contribuyentes europeos, alemanes, básicamente, y no sabemos muy bien cómo se lo están gastando estos tipos y qué están haciendo. Así que esto es lo que nos cuenta Carmen Obregón en The Objective. Entre presiones y vetos, la Eurocámara se va sin saber dónde está el dinero de los fondos de la Unión Europea. Aclara que no es capaz de ver la trazabilidad del dinero de las ayudas europeas y observa un caso de licitación con información crítica. La delegación de la Eurocámara, que preside Mónica Holmeyer y que ha pasado tres días en España para poner luz a la gestión de los fondos Next Generation en 2021, se va prácticamente como vino. Lo cual, para qué engañarnos, tampoco es extraño que se vaya como vino. Bueno, Antonio le ha hecho el A314, vamos. Me dijeron, bueno, a esta me la liáis un poco y me la enrolláis. Eso sí, habiendo pasado tres horas por la sala de máquinas de la plataforma Kofi, que es la plataforma que han creado el gobierno para el tema este de los fondos europeos. En el Ministerio de Hacienda, como podía saber The Objective. Claro que entre presiones y vetos, también dice marcharse sin conocimiento de la trazabilidad del dinero de las ayudas europeas y desde luego sin lista de beneficiarios y sin datos de ejecución del financiamiento. Entre las recomendaciones, esta delegación ha pedido que no se rebaje el delito de malversación para evitar que los delincuentes huelan el dinero. Esto es textual, de lo que ha dicho Holmeyer. Claro, el tema de la malversación, no por el tema del no por la costa. Los catalanes, por una de las cosas que hicieron, aparte de la sedición, fue malversar dinero público. Sí que les rebajaron ese delito para que, mientras no te lo gastes en ti, es decir, mientras no te compres un Ferrari, si te lo has gastado en otros en tu partido o en otras cosas, pues entonces ya la cosa es menor. Bien, esto les ha preocupado porque dicen, bueno, nosotros vamos a dar un montón de dinero y estos tipos, en lugar de endurecer las penas contra la corrupción, las van a hacer más, las han hecho más leves, incluso. Claro, esto andaba a los socialistas desesperados porque no han conseguido todavía dar una explicación razonable, no ya a la mujer esta Holmeyer ni a Bruselas, sino a los propios españoles. Bueno, ¿nos queréis explicar por qué habéis reducido tanto quejarse de la corrupción y por qué habéis reducido las penas por esto? No, es porque, claro, si no se lo han metido en el bolsillo, pues entonces no es corrupción. Pues sí, caray, sí que es corrupción. A mí me da igual que si he robado dinero de los demás, del contribuyente, que se lo entregas a tu prima o que te lo gastes tú. El hecho es que has quitado el dinero del contribuyente y lo has malversado. Que lo hayas malversado en comprarte tú un Ferrari o en comprarle un Ferrari a tu prima es lo de menos, es una cuestión puramente accesoria. Y esto es efectivamente lo que comentaba esta mujer. Y advierte que, aunque no se ha detectado ningún caso de fraude en España, por ahora, y menos aún en esta primera etapa de consolidación de los hitos, sí que se me ha recargado, se me ha recargado, sí que se ha encontrado con una licitación con información crítica. De este modo, el fin de la misión deja tras de sí que ningún miembro del gobierno, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá, ha dado datos concluyentes de ejecución real más allá de porcentajes, gráficos y transferencias de flujos entre las administraciones con un veto determinante. El de Rocío Frutos, exdirectora general del plan de recuperación y de quien nadie en el Ejecutivo de Sánchez dio explicaciones sobre su ausencia. La conclusión general es que seguimos sin saber dónde va el dinero. Yo creo que con esta frase ya está dicho absolutamente todo. Siguen sin saber dónde va el dinero. Pero, ojo, estos fondos Next Generation fueron aprobados hace dos años o más, dos años y pico. Y recordad cuando decidieron ponerlos, lo feliz que se puso Antonio y compañía, bueno, por fin, esto nos va a financiar la reelección. La cuestión es que el dinero lo tienen que gastar, porque el dinero van a ir recibiendo, porque a una parte se lo han condicionado a que hagan una serie de reformas, una serie de reformas que no quieren hacer, como por ejemplo la de las pensiones, porque han prometido a los pensionistas mantenerles las pensiones altísimas y unas revalorizaciones brutales. Y claro, si ahora mismo les bajan eso, tienen miedo de que una parte de los votantes dejen de votarles dentro de unos meses. Tened en cuenta que hay elecciones dentro de, pues nada, 28 de mayo. Nos quedan tres meses, es decir, un poco más de tres meses. Si estamos ya a 23 de febrero, pues calculad lo que queda de febrero, el mes de marzo, abril y después mayo, que va a ser toda una campaña electoral. La misión daba sus primeros pasos entre presiones y vetos. La confección del programa y la elección de los interlocutores de las entrevistas ya fue un obstáculo anticipado. Formada la comisión por eurodiputados de todo el espectro del Parlamento Europeo y desde la la izquierda de este hemiciclo, hubo frontal oposición a la presencia de determinados periodistas en la jornada de encuentro con los medios. Y también hubo cierto rechazo a la presencia de consejeros autonómicos, como sostienen fuentes consultadas. Claro, porque además están siendo muy caseros a la hora de repartir los fondos. A comunidades autónomas, llamemos las rebeldes, lease la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o la que me encuentro, la Comunidad Autónoma de Murcia, la región de Murcia, pues a estos les están rateando bastante el dinero para enchufárselo a las comunidades autónomas o gobernadas por el PSOE o gobernadas por sus socios. Pues leasen los independentistas catalanes, que sí, ya sé que es chocante decirlo, pero los socios del PSOE son los independentistas catalanes. Digo que es chocante porque esto mismo nos lo cuentan hace 5 o 6 años y no nos lo hubiéramos creído y seguramente muchos en el PSOE tampoco. Por momentos explica, la misión parecía desmanecerse porque ha habido fuerte ruido interno e intención de restar importancia a la labor fiscalizadora de la Eurocámara respecto al plan de recuperación, que será uno de los temas de los que la Comisión tendrá que examinarse en parte cuando presente la descarga o examen de su gestión. Y todo este marco de falta de entendimiento entremezclado con llamadas desde la Comisión Europea sugiere un tono light para así dar buena imagen de la ejecución del gobierno de Bruselas con los fondos de mecanismo de recuperación. Fuentes comunitarias constatan a The Objective las presiones que ha recibido la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, que es la alemana esta que os he dicho, Mónica Holmeyer, algo que ella desmintió este miércoles en público, señalando que en ningún momento fue ni ha sido objeto de coacción. Hombre, ya solo faltaba que encima lo dijese, en ese caso tendría que denunciarlo, más que decírselo a la prensa. Entre bambalinas se apunta a que ha mantenido el tipo. Pero eso sí, admitiendo que claro que ha habido tensiones, de hecho reprobó a quienes habían llegado a pensar que el Parlamento Europeo no tiene derecho de crítica, cuando según señaló, ese derecho está recogido en el propio reglamento del mecanismo de recuperación. De manera que esta institución tiene derecho a adquirir datos. Detalló al respecto a Holmeyer que algunos querían callar al Parlamento, pero ese dinero de los fondos es dinero de los europeos. Es que este es un tema importante que creo que no le damos la importancia adecuada, es que este dinero no lo han fabricado, que este dinero se lo están sacando del riñón a los propios contribuyentes, para dárselo a gobiernos, especialmente gobiernos muy manirrotos como el nuestro. Y lo de manirrotos no es una opinión, el gasto público está en máximos históricos, es efectivamente un gobierno manirroto, gobierno que gasta a manos llenas, vamos. Y es que según las alemanas, esto es textual, se hizo creer que no teníamos derecho a saber de la cadena de desembolso, lo que propició que en algún momento dijera que particularmente no tengo ni idea de a dónde ha ido el dinero. Insistimos en esta idea, no saben dónde ha ido el dinero a estas alturas. En Madrid, entre presiones y vetos, las tres largas jornadas se desarrollaron en el ámbito de la sede del Parlamento Europeo en España. Y desde donde la delegación se trasladó hasta en tres ocasiones a los ministerios de Economía, Hacienda y Seguridad Social. Por cierto, a bordo de un autobús de color negro, con cristales opacos y donde también viajaban observadores, miembros de la comisión, como de Clan Costello, quien asistió a cada uno de los encuentros entre la delegación de eurodiputados y los miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Fue en el Ministerio de Economía donde la presidenta de la comisión habló de malversación el lunes por la tarde. Y también habló de la rebaja del delito tras el retoque del Código Penal por parte del Ejecutivo español. La política del Grupo Popular Europeo preguntó abiertamente por esto a la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, y según fuentes comunitarias esta no dijo nada al respecto. O a lo sumo se remitió a la competencia del Ministerio de Justicia. Vamos, que se fueron pasando la pelota, en una palabra. La duda se planteó ante el hecho de que un posible fraude de los fondos sea menos castigado de lo que merece un delito de estas características. La bávara fue muy concreta y este miércoles en la rueda de prensa sentenció que los delincuentes siempre huelen el dinero y sabemos que los criminales saben mucho. De ahí que se plantee tolerancia cero con la corrupción, no sin destacar, como así lo hizo, que hasta la fecha en una fase de consolidación de hitos y de dinero adelantado por parte de la Comisión Europea no se ha observado ningún caso de fraude. Es que en el caso de que se hubiese observado estandríamos hablando ya de cuestiones judicializadas, no de que venga una mujer de una alemana de Bruselas aquí a controlar a esta banda. Bien, seguimos, seguimos, ahí, 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 seguimos. Por el contrario, sí que se ha detectado, importante anotadlo, un caso de licitación crítica en un momento en el que España parece haber implementado la plataforma Coffey y aplicará la herramienta Minerva de cruce de datos para atrapar posibles fraudes. Una herramienta que, como ha explicado The Objective, fue una fuente de la administración autonómica y como asimismo sostiene una eurodiputada socialista, conllevará más retrasos en la ejecución de los fondos. Por cierto, que la malversación fue este miércoles motivo de cierto debate en el último momento de la misión a la hora de preparar el comunicado y de ultimar algunas conclusiones y recomendaciones. Al parecer, los sobrediputados representantes de izquierda no creían necesaria mención alguna al delito, claro, porque estaban, lo que estaban, eran, entre comillas, escenificando allí su propio delito, que era el de haber rebajado la malversación y menos aún de un recorte de ese delito. Finalmente, hubo consenso y acuerdo y la presidenta de la Comisión Conte y Control del Presupuesto defendió su tesis ante los medios de comunicación. La delegación del Parlamento Europeo dejó este miércoles dos recomendaciones. La primera, mayor cogobernanza para que no solo las comunidades autónomas sino también todo el sector industrial y económico tengan que hacer menor esfuerzo a la hora de gestionar y concurrir a las licitaciones. Y por otra, que Coffey, la plataforma esta famosa, que funcionaba medio gas, dice aquí, ya ha empezado a tener rendimiento. Holmeyer dijo entender el retraso de Coffey y fue comprensiva con las autoridades, pero subrayó algunos matices. Si bien un sistema interno que tarda tiempo porque necesita rodaje y adaptaciones permanentes, el sistema señaló no es operativo. Hay problemas con ciertos asientos y además es de consumo interno por la protección de datos. Sin embargo, Coffey planteó la alemana debería incluir más información digital para que la búsqueda de ejecución sea rápida y útil para la consulta. El martes y durante tres horas los miembros de la delegación europea entraron en la sala de la plataforma Coffey en Hacienda donde los técnicos explicaron su funcionamiento. Fuentes de esta misión indicaron a The Objective que la visita fue tensa, larga y no les dejaba preguntar. Y a la postre no vieron beneficiarios finales, algo que les dijeron que ya se podía ver. Tampoco pudieron comprobar que la herramienta informática funcionaba bien. A partir de ahora la misión elaborará un borrador con las conclusiones que podrían estar dentro de un mes a lo sumo. Antes, este viernes se presentarán las enmiendas al informe de descarga de la actividad de la comisión donde puede que se incluya algo referido a la misión española. Bien, pues aquí lo tenéis. Yo la verdad es que esto desconfíe siempre de estos fondos si os soy sincero desde el momento mismo en el que aparecieron porque había motivos yo creo que de sobra para desconfiar una cantidad tan loca de dinero. Es que son 160.000 millones de euros de los cuales 69.000 millones algo más casi 70.000 millones son nada a no devolver. Es decir son a fondo perdido en una palabra. El resto son en créditos blandos que se devolverán cómodamente pero con muy bajo interés. Pero los otros son a fondo perdidos. ¿Sabéis lo que es un que te regalen dinero? Que te regalen 70.000 millones. Claro, no se lo regalan directamente al gobierno. El gobierno se lo tiene que gastar en cosas. Tiene que adjudicar proyectos para que toda la economía en teoría se beneficie de esto. Claro, ahí está. La cuestión no es por lo tanto el gastar el dinero sino a quién adjudicárselo. Y ahí es donde está fallando todo tal y como se preveía. Había leído hace tiempo que sobre esto de los fondos europeos se iban a organizar unas corrupciones brutales. No lo sé, todavía no se sabe. No se ha detectado absolutamente nada pero están todos los incentivos ahí puestos para que aquí nos encontremos con casos de corrupción del carajo dentro de unos años. A no ser que la Comisión Europea lo vigile muy de cerca. Que parece que está vigilándolo por lo menos. Es decir, que Holmeyer ha venido a Madrid que les ha puesto contra la pared. De hecho, se notaba esto en los nervios que tenían los políticos socialistas y los medios socialistas los medios de izquierda en general que estaban diciendo estaban cargando contra la propia Holmeyer Llegué a leer no me acuerdo en qué periódico fue Llegué a leer el otro día estaban atacándola a ella diciendo que es que claro que había habido problemas en Alemania en Alemania relativos a las mascarillas con el partido la CDU ¿Qué tiene que ver Holmeyer con eso? Ya sabéis echando un poco de mierda encima de ella para que bueno, bueno si esta viene aquí a decirnos que no hemos hecho los deberes pero es que ellos tampoco los han hecho y además hay corrupción estaban nerviositos perdidos el dinero este Antonio y compañía Antonio y Antonia lo necesitan para lo que lo necesitan tienen que regar el bueno, pues esto el pesebre que es un mucha gente lo que come de que el partido socialista y Podemos estén en el gobierno y bien hay que hacerlo antes de las elecciones y no se puede vigilar mucho de ahí que no saben dónde se ha ido el dinero no sabemos si el dinero está saliendo no está saliendo no tenemos ni idea si no lo sabe Mónica Holmeyer imaginaos los demás los únicos que saben dónde ha ido el dinero dónde está yendo el dinero hoy por hoy son Antonio y sus mariachis simple así que ya veremos dentro de unos meses cuando esto se haya acabado vamos cuando se haya acabado lo de Antonio quiero decir en qué se queda la cosa yo la verdad sinceramente no soy muy confiado porque conozco a esta banda son capaces con tal de permanecer en el poder y creo que han dado motivos más que sobrados capaces de casi cualquier cosa y lo que bueno lo que tengan que hacer estoy convencido que lo harán vamos más si todavía tuviesen posibilidades de ganar las elecciones fáciles es decir que llegase Antonio y tuviese ahora mismo las elecciones prácticamente ganadas ahí sería distinto porque bueno podrían permitirse el lujo de ser en este aspecto generosos y hasta hacer las cosas bien pero es que van muy pillados para las próximas elecciones eso significa que van a apurar hasta el fondo del barreño todo lo que puedan y se van a cometer y de esto estoy no seguro porque es imposible conocer el futuro pero es muy probable que se cometan irregularidades de todo tipo espero que a través de esta herramienta la coffee pues se lo ponga tan difícil o quizás que lo de la herramienta se lo está poniendo tan difícil que precisamente eso es lo que eso es lo que les irrita ellos querían querían un trinque más sencillo una cosa digamos más fácil donde meter mano y donde ser fiscalizado o sea el toma el dinero y corre a mí dadme los 160 mil millones que yo ya decido cómo en qué los gasto o si me los pongo en mis cosas o a quién se los doy pero claro la cosa no es tan sencilla va a ser de cualquier manera nos quejamos de que hay inflación pero es que claro si solo a España se le han dado 160 mil millones de euros más lo que sea la de Italia que ha sido más dinero más lo que sea Francia la propia Alemania Holanda en fin si es que si estamos pagando lo que estamos pagando en los supermercados se debe en buena medida a esta locura de gasto a este disparate que hemos vivido en los últimos años especialmente en los últimos tres años coincidiendo con la pandemia así que bueno esto es lo que esto es lo que ha dado de sí la visita de Holmeyer no la traje en el último directo pues porque iba a empezar y no sabíamos todavía lo que iba a dar de sí es decir que íbamos a poder sacar de aquí así que nada ya tenemos ya tenéis los seguidores de la Contra en directo la información adecuada porque a mí yo de lo que me preocupo es de que estéis siempre bien informados y que entendáis las historias cuando luego las veáis por televisión o las comentéis en privado vamos a ver